Ya no sé si voy o vengo, ya no sé qué me pasa o qué es lo que tengo Has quemado las hojas de nuestro cuento Ya no sé qué pasos dar, ya no encuentro canciones que deba cantar Te has llevado la magia a felicidad Cambias amor por instantes Dejaste la seda por estambre Te voy a dejar ir Vas a escuchar lo que siempre te quise decir No más miedo, no más lágrimas de hielo No más llorar, no más sufrir No más reglas que seguir Mi corazón me pide que salgas de aquí Ya no sé si voy o vengo, ya no sé con qué cara decir que te quiero Has quemado las hojas de nuestro cuento Cambias amor por instantes Dejaste la seda por estambre Te voy a dejar ir Vas a escuchar lo que siempre te quise decir No más miedo, no más lágrimas de hielo No más llorar, no más sufrir No más sufrir No más reglas que seguir Y no más llorar, no más llorar No más sufrir No más llorar, no más llorar No es que seguir Dejaste de aquí Que salgas de aquí Te voy a dejar de ir Vas a escuchar lo que siempre te quise decir No más miedo, no más lágrimas, ni hielo No más llorar, no más sufrir No más reglas que seguir Mi corazón me pide Mi corazón me exige Mi corazón me pide Que te largues de aquí Te largues de aquí Y te desayas 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 de aquí